Mira esta línea y hasta dónde va. Ah, mira, a ver, no me había fijado esa línea así, ¿no? Como un caminito incluso, ¿no? Algo así, pero es como... Oye, sí, va largo, va largo. Esto va de largo, esto va de largo. Miren esta seña como una línea, ¿no? ¿Qué creen ustedes que es esto, amigos? El Ministerio de Cultura y Patrimonio ha iniciado la intervención de emergencia del sitio arqueológico en la Hacienda Machay, provincia de Cotopaxi, Cantón Sitchos, donde se encontraron vestigios de lo que sin duda fue un sitio sagrado inca en lo que se presume habrían reposado los restos mumificados del último inca Atahualpa. Actualmente se realiza el levantamiento topográfico, el trazado de planos y la recuperación de los principales muros que están deteriorándose a causa de las inclemencias del tiempo. Los propietarios de la hacienda nunca sospecharon que las piedras sobre las que han vivido desde hace algunas generaciones tenían un origen más lejano. Se prevé a futuro la restauración del sitio físico, así como las investigaciones arqueológicas e históricas que determinen el uso que los constructores originarios dieron al lugar y entregar a la ciudadanía un sitio histórico recuperado para el conocimiento, deleite, memoria y refuerzo de nuestra identidad. ¡Suscríbete al canal! En este sitio ceremonial llamado Malki Machai o a su traducción que quiere decir el descanso de la momia. Bueno, hoy estamos en día domingas, nos encontramos listos para realizar actividades de limpieza de este sector, de este lugar, de este sitio. Entonces, se prevé que más personas al transcurso del día de hoy, pues vengan. Aproximadamente estamos con unas 20 personas, pero como les digo, en el transcurso del día se prevé que haya muchas más. Miren, yo ya estoy embotadito por acá. Recuerden que aquí sí hay culebras y sí hay que tenerles respeto y miedo. Bueno, y nada amigos, hoy día vamos a limpiar la parte de acá, una parte nueva que se ha descubierto, un nuevo mural. También un pasadizo de agua. Entonces, nada mi gente, es lo que vamos a hacer la limpieza de este sector, de este lugar. Bueno, la primera vez que vine, recuerden amigos, que no se veía este tipo de mural, ¿no? Pero ya con una minga que han hecho o algunas mingas que han tenido acá, ya se puede ver, ¿no? Aquí hay un pequeño, bueno, mural, se puede decir así. Y también de este lado de acá, miren, también es como que el agua pasara por subterráneamente, como lo vimos al lado, en esta parte de aquí. Entonces, eso es lo que se ha estado descubriendo recientemente durante estas mingas que se ha estado haciendo. Se prevé que muchas cosas más, amigos, puedan surgir o aparecer, ¿no? Mediante, se está haciendo, perdón, esta minga, ¿no? Ahorita vamos a la parte de acá. Abajo se encuentra la piedra que llora. Entonces, vamos a tratar de darle un poco de claridad a esta parte, ¿no? Para que se pueda observar un poco mejor. Miren, gente, aquí se ve los muros, ¿no? Pero esto está, claro, obviamente, bien oculto entre la maleza. Si se dan cuenta, pues esto ya limpiándolo se va a notar un poco mejor. Miren estos murales, gente. Entonces, si le damos limpieza a este lugar, gente, bueno, vamos a descubrir tal vez muchas, muchas cosas, ¿no? Estamos haciendo minga y, bueno, qué chévere formar parte de esto, ¿no? Para que se pueda conocer un poco de la historia, ¿no, mi gente, mis amigos? Vaya. Bueno, amigos, vamos por este lugar. En este lado de acá. Encuentro en esta parte de acá donde está el canal de agua que sí estaba descubierto anteriormente. Que es el que va bajando por el camino del Inca. Pero el canal de agua de acá está totalmente tapado. Eso es lo que estamos limpiando. Y miren, por aquí, si ves, cómo viene esa vertiente por acá. Hay un desfío, ¿no? Bueno, vamos. Les presento para quienes no vieron mis dos videos anteriores. Entonces, ¿dónde está el baño del Inca? Acá está, mi gente. Les presento. Este es el baño del Inca, ¿no? Que viene por este canal que sube a la parte de ahí arriba. Miren, vamos a enseñarles por acá algo increíble. Este como tipo túnel, ¿no? Pero es una pared, ¿no? Es un trapiche donde antiguamente se fabricaba el trago de la caña. Entonces, miren, el ingreso, ¿no? A esta, a este lugar. Miren cómo se ven los murales. Súper interesante. Realmente es increíble, ¿no? Ya todo esto limpio, me imagino que va a quedar una belleza. Miren, gente. Les voy a mostrar lo que queda de el trapiche. Esta vieja tuerca. Por acá vemos igual fierros viejos. Miren. Esto queda así, mi gente. ¿No? Wow, es increíble. Aquí viene un viejo tubo, ¿no? Que viene desde la parte de arriba. Wow. Está increíble esto de hacer la minga acá. Recuerden que venir a hacer la minga acá en Malquimachay. Es totalmente, pues, un placer. Saber que aquí hay historia. Saber que pudo aquí descansar la momia de Atahualpa. O pudo ser su último lugar donde pudo estar la momia, ¿no? Entonces, saber que hay historia. Saber que esto tiene mucha, como les digo, historia. Mucha leyenda. Es algo increíble estar visitando estas tierras, ¿no? Estos lugares sagrados, mis amigos. Entonces, vaya, me siento muy contento de haber venido acá a conocer. Estoy en esta ocasión haciendo una minga, pues, para que este lugar tome un poco más de vida. Para también descubrir nuevas cosas. Ya recientemente descubrieron este nuevo canal de agua que estaba oculto. Nuevos murales. Y cosas siguen apareciendo aquí en Malquimachay, mi gente. Este lugar también lo conocen como el mini Machu Picchu porque, pues, es como un Machu Picchu pequeño. Ahora mismo estoy aquí para sentarme en una de estas escaleras rústicas hechas a piedra. Acá se encuentra piedra que fue cortada naturalmente, ¿no? Con la presión del agua y la madera, me explicaba Francisco, que es el propietario de esta hacienda conocida como Malquimachay. Y este mural, mi gente, mis amigos, déjenme decirles que es únicamente de piedra. Como pueden verlo, es piedra colocada sobre piedra. Bueno, todavía queda mucho, mucho por hacer, ¿no? Mucho, mucho, mucha minga para que este lugar quede completamente despejado. Miren este canal que tiene por aquí, ¿no? Es un canal de agua y, bueno, el que estamos limpiando en la parte de abajo llega allá todavía el canal de agua. Esto sería como una, la parte alta de este mural grande, ¿no? Y miren donde descendí ese tubo, se ve esto. Es increíble este lugar, gente. Ahora mismo estamos trabajando alrededor de unas 12 personas en la parte de acá abajo. Por la parte de acá arriba también se encuentran a unas 5 personas haciendo esta limpieza. Bueno, y nada, agradecerles a todos ustedes, a quienes están siguiendo el canal, a quienes se están suscribiendo, a quienes le están dando esos likes. De verdad, gente, tener activada la campanita pues para que no se pierdan ninguno de estos videos. Y sí, ahora sí, con corte nuevo, digámoslo así, ya los churitos se fueron. Pero bueno, siempre los cambios vienen para bien, ¿eh? Nada, vamos a acampar esa noche acá, vamos a armar carpa ya en la noche. Vamos a tener una especie de fogata en el patio ceremonial, es donde se encuentra el reloj. Y ahí armaremos pues nuestra carpa, mi gente, para pues, no sé, contar anécdotas, me imagino. No sé, a las personas que vienen, me voy a realizar este domingo domingo. Y eso básicamente es lo que vamos a hacer el día de hoy. El día de mañana también continuamos con la limpieza de este lugar. Por la parte de allá abajo todavía le falta full limpieza. Y bueno, vamos avanzando de a poco a poco, gente. Miren cómo se puso así el clima. Totalmente lleno de neblina. De noche se prevé que aquí sea la fogata. Así que voy a armar mi tienda por este lado, vamos a armar la carpa. Santi, ¿cómo vamos a armar la carpa hoy? Con lluvia. Estamos agarubando. Acá lo traje a mi amigo Santi para que venga con nosotros. ¿Qué te ha parecido Malky Machay? Se ve medio místico y más con la neblina. Es como que le da ese toque de historia, de leyenda también, un poco de mito. Y entonces está como bien. Parece que hace mucho frío, pues no hace frío. Y aparte como venimos limpiando la zona de allá, estamos dando el trabajo, cosa que... Que no se siente el frío. ¿Sabes qué me hubiera gustado? No sé, un poco más despejado. No sé si en la noche se logre. Por ver así como las estrellas que hay acá, ¿no? De ley. Se vería genial. O sea, sin contaminación, lumina y todo. Obvio, sí. Ojalá se ve, ¿no? Porque está un poco nubladito. Dale, vamos a darle. Vamos a armar la carpa en este. Yo digo que aquí porque la... Sí, porque aquí va a ser la fogata. Entonces, me imagino que va a quedar como iluminada esta parte. Y nada, vamos a armarla aquí, Santi. Gracias. Y nada, vamos a armarla aquí. ¡Viva el domingo! ¡Viva! ¡Viva! La primera vez que... Bueno, conocí este lugar fue por mi amigo Fabián. Y me pareció muy interesante. Así que vine a hacer un video reportaje de este lugar, ¿no? Porque me parece interesante para que muchas otras personas también conozcan. Parece que este lugar es un lugar increíble, mágico e interesante. Y me gustaría que muchas personas más lo experimenten, lo conozcan. Bueno, mis amigos, ya estamos acá en Carpita, listos con los slipings. Ahí está Santiago. ¡Oh, hey! ¡Qué noche! Ya son como laguna. Todo el día limpiando piedras. O sea, sí te pasa un poquito. Pero bueno, tenemos mojada por aquí la carpa que hay dentro de agua. Un relajo, ve. Pero bueno, aquí estamos ya listos para hacer la me, para descansar, para mañana levantarnos. La me para descansar. A ver si mañana nos vamos al ordeño. Bueno, mi gente, ahorita vamos a descansar. Mañana hay un nuevo día de Minga. Vamos a ver hasta cuándo le damos. Y tengo entendido que mañana toca ordeñar. Así que mañana quiero levantarme tempranito para que eso pase. Así que hasta mañana, gente. Hasta mañana, Santiago. ¡Saludos! ¡Nos vemos! ¡Hey, gente! Bueno, ya amaneció. Son 6, 5 de la mañana. Por ahí Francisco está levantando. La gente quiere ir a la leche. Santiago, vamos. Vámonos a ver qué pasa abajo, loco. Vámonos a ver qué sucede, gente. Vámonos. Así es una mañana en el campo. Ya les muestro ahorita afuera. Vámonos a ver qué pasa. ¡Wow, amigos! Definitivamente así está esta mañana. Son 1 a 6 de la mañana. Pero prácticamente está esto así. No se ve nada en su totalidad, como pueden notarlo. Yo estoy con una cara de sueño todavía que la verdad no sé, no me la creo. Caí como una piedra. Les cuento que cuando me quedé dormido ahí, no sentí nada. Aparte, no sé si me moví, me volteé, estaba como gusanito. Ya ven cómo es dormir en un sleeping. Pero, literal, esto prácticamente no se ve nada. Por ahí se logra divisar unas siluetas de los árboles que están en medio de las nubes. Pero más nada así de esta mañana, amigos. Este es el segundo día de Minga. Estamos domingo. Posiblemente mismo regresemos a nuestras casas, ¿no? Pero, lo que quiero hacerles es una toma así, miren. ¡Qué bestial, eh! Miren, por ahí es que ya se habló de las siluetas que más o menos logran verse, ¿verdad? De los árboles que están. Y bueno, y esto está así. Nos hemos levantado muy bien a mañana porque vamos a ver cómo es el ordeño acá de las vacas. Vamos a ver cómo obtenemos la leche acá. Y nada, mi gente. Buen día. Vamos a ver qué hacemos en este segundo día de Minga para retornar. Así que, pues, bienvenidos, ¿eh? No se pierdan cómo es esto, gente. Qué bacano. Y a simple vista se escucha el trinar de las aves. Eso es mágico, mi gente. Es algo que no se vive en la ciudad, de verdad. Aquí tú vienes a relajarte. También te viene a estar desconectado de la tecnología porque déjenme decirles que en este punto pues no hay señal telefónica. Ni tampoco internet. Y eso es algo muy positivo, muy bueno, ¿no? Como que te desconectas del mundo en realidad y vienes a conectarte con la naturaleza, con Apachamama. Y nada, vamos a ver qué pasa. Hola, vaquitas. Hola, vaquitas. Hola, hola. Miren ese gran toro ahí, ¿eh? Bueno, aquí les dan de tomar agüita. Acá está una vacuna. Aquí está el chivito todavía tomando. Miren, así es la... El proceso de escala leche, ¿no? Más o menos está acá. Este ya es con la máquina. Sí, sí, sí. Que le está acá. Ok. Ya la forma automática. Esa sí es la verdadera y leche pura, pura, pura ya que te podrás ver ahí sin nada de mezcla de agua ni nada, ¿no? Por lo general, la leche que compramos, ¿verdad? No es que sea así directamente pura, pues sí debe tener su toque de agua. Es por ello que esta leche de acá al hervir, arroja una nata espesa, ¿no? Que no se logra con la leche que compramos normalmente en las tiendas. Así que ese proceso es interesante. Sacar acá toda esa leche pura, es como cremosa. Y al final, pues ya al hervirla, nota una bota una nata espesa que es súper rica, amigos. Bueno, es el proceso, mi gente, de cómo sacar leche acá, ¿eh? Bueno, me está siguiendo esta vaca, no sé qué tenga conmigo. Pero están siguiendo, así que vaya. Bueno, mi gente, acá estamos llevando la leche para el desayuno. Aquí hay aproximadamente 8 litros de leche pura. Y miren, con esto vamos para las personas que hicieron la minga, así que vamos. Esto es luego de otro video. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué loco esto! ¿Qué es esto, mi amigo? ¡Esta es una silla! ¡Es una silla! ¡Ah! ¡Es esa silla, no? ¡Es una silla! ¡Ah, ya! ¡Esta es el FOTOR que no venga! ¡Hendría! ¡Te imagínate que esto, cómo hacerlo! ¡Es para fotos que fuera! ¡Fuera foto que fuera hecho de... ¡Con huecos huecos! ¡Esto es listo! ¡Sí! ¡Es listo! ¡Es listo esto! ¡Ahora sí! ¡Fuera hecho, o sea, hecho por natural! ¡Fuera! ¡Fuera con puntos juntos! ¡No fueran directos! ¡Ya! ¿Esto crees que es hecho por el hombre? Quizá... Quizá... Quizá dicen que es hecho de los yungos para... para las épocas de luna para hacer un calendario lunar ¡Ah, ya! ¡Para eso dicen que construyeron los antiguos! y para la purificación de las almas que hacían los yungos! El primer... El primer arqueólogo que vino... Eh... O sea, cuando estábamos haciendo el camino, recién nadie sabía que había algo abajo ¡Ah, ya! Y... caminábamos así de pasada nomás y llegó un arqueólogo y... y vio las piedras estalladas y dijo que aquí hay algo esto no es... no es... no es natural entonces... vio estos estas y estas y estas de acá ¡Mira! O sea, esto no es normal ¿Eran como señas o algo así? acá también vemos solo con ver eso ellos ya sabían esto y cuando fueron para abajo y... acabaron la posa de llevar la más grande y ahí descubrieron eso ahí descubrieron y entonces ahí ponemos a... acabar y... ¿Eso hablamos de hace cuantos años? más o menos años no sí sí, este año como... tres meses no tres meses no ¡Ah! esto es reciente es para que la gente esté enterada o sea eso o sea que... imagínate si fueran años esto ¡Uff! que se descubriría claro Francisco... gracias por recibirnos una vez más esta es la segunda minga que estamos asistiendo quiero que nos cuentes un poco en resumen general que es Malky Machay para las personas que no han visto el primero y el segundo video que se hizo en esta minga y posiblemente cuando sería la fecha si tenemos ya exacta de cuando va a ser la tercera minga bueno, muchas gracias a ustedes Malky Machay es un sitio arqueológico que se descubrió en el año 2010 la noticia salió al mundo en el año 2011 y es un sitio que a partir del año 2015 ha tenido un abandono por parte de las autoridades decidimos con un grupo de amigos organizar unas mingas de rescate del sitio buscando la verdad, buscando historia buscando nuestras raíces estamos viendo los resultados de nuestra segunda minga sitios que nunca estuvieron despejados hoy lo están estamos aprovechando la fiesta de los raíces para hacer las mingas hicimos la primera en septiembre esta minga es el raíme del invierno que es la de diciembre la fiesta al sol de la siembra la siguiente minga prácticamente tenemos definida es la tercera semana de marzo celebraremos el otro raíme en resumen Malky Machay que sería así para la gente que tal vez no tiene ese entendimiento o ese conocimiento así amplio o sea que es Malky Machay por el nombre en el tema Inca por lo que viene Malky significa momia el Malky del Inca es la momia del Inca en este caso del último rey Atahualpa y Malky perdón y Machay es el tambo es descanso es el agua que nace en una cueva el agua que nace en una roca entonces básicamente como se le trabaja al Malky Machay es el descanso de la momia ok te agradecemos mucho Francisco entonces chicos está hecha la invitación para cuando sería exactamente a ustedes definimos posiblemente la tercera semana de marzo les invitaríamos por medio de Jota que nos conozcan y que vengan pasen con nosotros es un evento gratuito y conozcan de la historia de Malky Machay recuerden que en la parte de acá abajo estará apareciendo los contactos y cómo pueden venir acá no porque no es que sea tan así bueno fácil de llegar sí es un poco complicado es por eso que a veces las personas como que se pierden un poco pero yo les voy a estar dejando toda la información de cómo ustedes pueden venir directamente ya sea en transporte privado o también público así que te agradecemos Francisco una vez más gracias amigos tan invitados si quieres conocer este y otros lugares turísticos visita Ecuador Turismo y Misterio el link de sus redes sociales están en la descripción de este vídeo no 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 vamos a ver con que y lo que nos checkede no iet